Así que levantando las manos arriba y cantamos, a ver cómo son esas palmas, arriba ¡Hey! 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 ¡Y cantamos todos! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Y bailamos! ¡Vamos a las bailas! ¡Colorá, colorá! ¡Que la fórmula me suele quotes! ¡Colorá, colorá! Para la docción nosotra comprobó ¡Colorá, colorá! ¡Que la pregnant kida, dimbién la pregnant kadora ya ocurrió ¡Colorá, colorá! ¡Que yoام traigo rín, 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 rín verdad, ben, 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 ben ahí ¡Colorá, colorá! ¡Colorá, colorá! ¡Eso! Me lo digo Pérez, que tuve en Mallorca, y me lo he encantado de todas las cosas que veo por allá. Me lo digo Pérez, que tuve en Mallorca, y allí era de día, de noche y de día, nunca tiene fin. Si viera me dijo que linda esa mala que va en la playa jugando en el mar, parece que nada va a beber, si me vea su casa, que a mí no se va sin gozar. Y yo que me muero moría en Mallorca, con besos de pere me pongo a pensar, me coge a mi cosa, mi sueño, mi hijo, de una pared, me va a tratar. Me lo digo Pérez, que tuve en Mallorca, y me lo he encantado de todas las cosas que veo por allá. Pérez, que tuve en Mallorca, y me lo he encantado de todas las cosas que veo por allá. Se le paramos, y me parece que ha casado sin los que estoy aquí. 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. ¿Qué tontería? Diciendo que no me quieres, cuando pongas segura, sé que si me voy, esta vez te mueré. Cuando una mujer te dice, que me voy a hacer mi muerte, me voy parando el velorio, porque seguro que no es, no sé si es sensualidad, o si es tosante y amorío, que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio. ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que si me voy, esta vez te mueré. ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que si me voy, esta vez te mueré. ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que si me voy, esta vez te mueré. ¿Qué tontería? Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que si me voy, esta vez te mueré. ¿Qué tontería? Madre mía.